Música Cocinamos a fuego lento pollo con salsa de tomate Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla Le quitamos la piel y la primera capa de la cebolla Y luego lavamos y secamos Música Una vez que la cebolla la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos secado muy bien Vamos a cortarla en cuadraditos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Añadimos la cebolla Mezclamos un poquito con el aceite y dejamos que se dore Lo que queremos es que coja color Porque se va a terminar de hacer en nuestra olla de cocción lenta Música El pollo, que como veis yo he utilizado jamoncito de pollo o muslito de pollo Vamos a salpimentar Le vamos a poner pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor Y un poquito de sal Ponemos el pollo en la olla de cocción lenta Música La hoja de laurel Y la cebolla que hemos dorado en la sartén Música Añadimos la salsa de tomate Música Y por último mezclamos muy pero que muy bien todos los ingredientes Música Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después Este es el riquísimo resultado Una vez que lo tengamos hecho Ya podemos servir Y lo podéis acompañar o bien con unas ricas patatas fritas O con arroz blanco Le pongáis lo que le pongáis Esto está buenísimo Música 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 Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer Este pollo con salsa de tomate Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Música